El baile de la bachanda 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 No tengo morado y me dicen yo disfruto de ti la foto que a mí me contamos Anda para la cámara, como le llaman la cifra, si me llaman la cámara No me gustan el cifra, no me gustan el cifra, no me gustan el cifra No me gustan el cifra, no me gustan el cifra, si me gustan la cámara ¡Eh! 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 En los años maya y 165 se murió Cuando el gira lo mandó ¡Eh! ¡Eh! La exponential de Santa Masana ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡D勥iteración! ¡Medidio defensor! ¡Huish!